El Movimiento 15MK3 celebraba durante este fin de semana su primer aniversario con diversas actividades y talleres que se desarrollaban desde el viernes y que continuarán hasta el martes día 15. Las mismas comenzaban en el kiosco de la música con charlas informativas sobre el comercio justo que los mismos han organizado con SETEM Extremadura. Las actividades continuaban el sábado a las 12 del mediodía en el Foro de los Balbos donde se llevaba a cabo una charla sobre la renta básica de los iguales que es el derecho que tiene cada ciudadano a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales. A las 6 de la tarde en la plaza de Colón comenzaba la manifestación conmemorativa del primer aniversario. A su finalización en la plaza mayor se celebraba una asamblea popular y se desarrollaban actividades para los más pequeños. El domingo se realizaba una ruta en bicicleta desde Fuentefría hasta el Portanchito y hoy lunes día 14 en la sede de Adicae a las 6 de la tarde se celebraba una charla debate sobre el 15M a nivel local. Finalmente el martes se llevará a cabo una ruta guiada por la Ribera del Marco y a las 8 y media de la tarde en la sede de Adicae una charla debate sobre la situación de los desahucios.